El maíz ha jugado un papel primordial en la alimentación de los mexicanos y solo en México se puede entender la infinidad de usos y el aprovechamiento que se le da. El chileatole es una bebida caliente a base de maíz que en el estado de Puebla tiene una gran tradición. Se prepara en ollas de barro, se agrega agua, chile, masa de maíz y elote. Las hojas de maíz secas se llaman totomóxtle, sirven para cubrir los tamales, para combustible o para artesanías, además de alimento como los ricos elotes preparados o los esquites. Se dice que el maíz tiene propiedades medicinales como los pelos del elote, que en té sirven para limpiar los riñones y el atole de masa ayuda a la reconstrucción de la flora intestinal. El consumo de maíz en todas sus presentaciones es fuente de fibra natural. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.